Hoy es el tercer día del segundo juicio político a Donald Trump, el primer expresidente en ser enjuiciado dos veces, el primero en que se le realiza un juicio político cuando ya salió de la Casa Blanca. ¿Y cómo empezamos el día? Empezamos el día con un sabor de boca bastante agrio por las imágenes que vimos ayer que mostraron los fiscales de la Cámara de Representantes en sus acusaciones al exmandatario, imágenes que no habíamos visto antes del intento de toma del Capitolio. Ellos empezaron la mañana narrando distintas maneras en que aseguran que Donald Trump incitó a sus seguidores y los invitó personalmente a venir a Washington y los llevó a cometer el acto violento, no solamente en ese discurso que vimos horas antes de que se desatara la toma del Capitolio, sino semanas y hasta meses antes cuando se rehusaba a aceptar el resultado que le daban las elecciones. Diciendo que les habían robado las elecciones, que tenían que venir a Washington, que había que pelear, que había que pelear hasta las últimas. Después vimos el discurso, no pusieron la parte del discurso en que el expresidente dice que la protesta tenía que ser pacífica y patriota, pero pues pusieron todas las otras frases que suenan claramente a incitación. Y después vimos las imágenes, imágenes de cámaras de seguridad que muestran lo que estaba pasando. Vimos documentos en que personas que han sido acusadas por lo que ocurrido le dicen al Departamento de Justicia que ellos venían a matar y asesinar a cualquiera que se encontraran. También vimos declaraciones de uno de ellos diciendo que venía a pegarle un balazo en los sesos, a volarle los sesos a Nancy Pelosi o que venían a ejecutar al entonces presidente Mike Pence. También vimos imágenes conmovedoras, pero por el heroísmo que implicaron a guardias de seguridad del Capitolio hasta el último momento corriendo por los pasillos y poniendo a salvo. Vimos, por ejemplo, el momento en que ponen a salvo al entonces vicepresidente Pence. Lo sacan corriendo, baja unas escaleras, se lo llevan con toda su familia segundos antes de haberse cruzado con las turbas. Vimos también cómo evacuaron a Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, y también al senador Mitt Romney en circunstancias parecidas. Viene corriendo un guardia, se lo lleva por unas escaleras y justo en momentos después llegan las turbas estas violentas que se tomaron el Capitolio de verdad, que son imágenes escalofriantes. Y después viene la presentación de los llamados y pedidos al presidente Trump para que le hablara a su gente y detuviera lo que estaba pasando en el Capitolio. Y van haciendo un recuento hora por hora de cómo se demoraba Donald Trump en hacer esas declaraciones, cómo en las primeras decía que entendía a los violentos, que entendía su frustración y que los quería mucho y que se fueran a la casa. Y las horas y los días que tardó para después condenar a estos violentos y llamarlos criminales. Entonces, bueno, ha sido la presentación de los demócratas. Hoy también tienen que presentar su caso los demócratas y después 16 horas tienen dividida en dos días la defensa del presidente Trump. Se dice que no van a necesitar esas 16 horas y que el resultado de este juicio se podría conocer el fin de semana. Aunque trágicas las imágenes, aunque escalofriante y estremecedor, lo que vimos, como sabemos, la clave de este juicio es si pueden vincular directamente a Donald Trump y acusarlo de haber llevado a ese momento violento. Se necesitan 17 republicanos del lado de los demócratas para condenar al expresidente Trump. Hasta ahora solamente sabemos de seis republicanos que piensan de esa manera, que estuvieron a favor de realizar el juicio. Y no se sabe si con estas imágenes y con toda esta presentación que definitivamente ha sacudido al país, pues va a ser suficiente para que 11 cambien de parecer y acusen personalmente a Donald Trump de haber hecho eso. Sabemos que por el primer día Donald Trump no está nada contento con el desempeño de sus abogados, fue duramente criticado, pero vamos a ver cuál es la defensa que presenta. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Capi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Dramáticos momentos en la historia de la democracia universal. El presidente Trump acusado, lo que pasó, lo que hicieron las turbas, lo que se proponían hacer, el milagro por el que no hubo una masacre mayor en el Capitolio Nacional se cumplió, la democracia se pudo salvar, pero tuvo o no tuvo Donald Trump responsabilidad directa e inmediata en esos hechos trágicos. Es lo que está en discusión y lo que sabremos en unos pocos días o en unas cuantas horas más. Gracias por ver el video.